Buenas tardes a todos, abriendo la Semana Ganadera de los Ollos Rurales de Jesús María con 1.580 cabezas, 600 de consumo, 980 de invernada consiguiendo con muy buena demanda lo que respeta el ternero y abriendo el consumo con un novillito de 300, 350 kilos, de 325, 340 un novillito de 350, 400 de 310, 340 un novillo de 400, 450 kilos, de 300, 325 en la hembra respecto a la vaquillona de 300, 350 kilos, de 315, 330 una vaquillona de 350, 400 de 280, 310 en lo que respecta a la vaca, la vaca de 250, 260 la gorda buena una vaca un poquito más regular de 230, 240 y la vaca de invernada de 200, 240 pesos los toros de 250 a 290 pesos en la invernada, una ventaja de 980 cabezas el ternero de 100 a 150 kilos, de 380, 470 un ternero de 150, 200 kilos, de 360, 420 y un ternero un poquito más pesado, de 320 a 360 pesos